El colore, el colore se dice en los campos de la primavera El colore, el colore se dice en los campos de la primavera El colore, el colore se dice en los campos de la primavera El colore, el colore, el colore se dice en los campos de la primavera El colore, el colore se dice en los campos de la primavera La gallina, la gallina con el caracara, caracara, caracara No estoy bueno, no estoy bueno, soy el mío, 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 mío No estoy bueno, no estoy bueno, soy el mío, mío No estoy bueno, no estoy bueno, no estoy bueno ¡Vale!